El resultado de España cero, Bélgica cero a los 16 minutos de la primera parte. Contraataque del equipo belga. Y este sí, este sí que sube al marcador a cargo de Gerrard. El defensa derecho, vean la repetición. Y Gerrard acaba de batir a Arconada a los 16 minutos. Ha sido el defensa lateral derecho Gerrard, quien acaba de conseguir el primer tanto válido. 30 segundos después de que Zatrustecki marcara, pero claro, fuera de juego. De nuevo la repetición de la jugada. Ha dejado pasar la pelota Vandenberg. Y ya Gerrard se coloca en posición de recibir el pase. Y a pesar de que Zatrustecki intenta evitar el lanzamiento del defensa... Claro, el árbitro, como ven ustedes, es mucho más alto que Juanito. Es más autoritario, pero tampoco la autoridad creemos que le permita empujar a un jugador de la manera que lo ha hecho. ¡Y gol! En esta jugada acaba de marcar Kini. Vean la repetición. Cómo Kini mete la cabeza. Y a pesar de que Zatrustecki intentaba rematar Kini, acaba de marcar el tanto del empate. Veamos la repetición. Ahí tenemos a Kini. No llegas a Trustecki y Kini acaba de marcar el tanto del empate. Un graso error del antesseñor Korver. Goleman. Y ha sido finalmente el capitán Kohl ante el error de la defensa española quien ha conseguido el gol. Vean ustedes la repetición. Ha resbalado Migueli justo en el momento de intentar el despeje y a los 19 minutos Kohl. El capitán consigue el tanto del desempate para Beléfica. Repetición de nuevo. Ha tocado del bosque. Ha sido del bosque en realidad el que ha efectuado el pase. Resbala Migueli. Vean ustedes. Arconada en vez de salir hacia afuera va hacia el lado y Kohl remata prácticamente a placer. Minuto 19. Bélgica 2 España 1.